Me da mucho gusto darle la bienvenida al Dr. Bolio para hablarnos de un tema fascinante de verdad, porque si usted sufre de depresión o de estados anímicos que hacen así, suben y bajan, hay alimentos que nos pueden ayudar, doctor. Así es, así es. Y es increíble porque si sabemos elegirlos de forma adecuada, vamos a mantener el máximo beneficio de estos alimentos. Y bueno, resulta que, por ejemplo, vamos a empezar por el tomate. Muy bien. Resulta que el tomate contiene una sustancia que se conoce como licopene, y esto al principio se decía que era excelente para problemas de próstata, pero ahora resulta que tiene efecto antiinflamatorio sobre el sistema nervioso central, y esto hace que nosotros estemos más relajados, estemos menos irritables. Y veo que tienen los tomates cereza. Son los tomates cereza porque el licopene se encuentra en la cáscara. Entonces, mientras más pequeño sea el tomate, ya sea el tomatillo, entonces estamos comiendo nosotros más licopene. Entonces, no vamos a tomar el tomate grande. Si queremos mejorar nuestro estado de ánimo, serían los tomatillos. Muy bien. ¿Y también el camote? El camote, sí. Así es. Hay distintos tipos de camote. Busquen el que tiene un color más oscuro. Aquí estamos viendo incluso que tiene un color morado. Esto es provocado por antocianinas. Y resulta que las antocianinas son precisamente sustancias que son reguladores del estado de ánimo. Nos ayudan a que nosotros nos sintamos más contentos. Entonces, estamos hablando de alimentos que nos ayudan a sentirnos, por lo general, más contentos. ¿Esto sería para personas que sufren de depresión? Bueno, yo diría que esto es para todos. Obviamente, si hay depresión, pues tenemos que ser especialmente claros en lo que estamos haciendo. Pero esto se puede hacer por todos. ¿Quién no quiere estar más contento en el día? Todos queremos estar más contentos. Entonces, una selga ayuda. Resulta que la selga es uno de los alimentos que tiene el mayor contenido de magnesio. Y el 90% de la población americana está muy, muy bajo por los niveles normales de magnesio. Así que es muy importante que estén comiendo ustedes esas selgas. Esto les va a ayudar a recuperar el magnesio de su cuerpo. Y a mejorar más de 80 funciones metabólicas, incluyendo las funciones que tiene el cerebro. Así que vamos a estar más alertas y más tranquilos. Y es que muchos de los estados anímicos son en realidad reacciones químicas, ¿no? Así es. Todos estos son reacciones químicas. Y si nosotros utilizamos los nutrimentos apropiados, vamos a mejorar nuestra función. Estoy viendo que también tiene el orégano. El orégano. El orégano. El orégano es interesantísimo. Imagínense que ustedes se están manejando y se están durmiendo y están irritados porque hay un tráfico tremendo. Resulta que simplemente con inhalar el orégano suceden dos cosas. Entonces, hay dos cosas. Uno, se relajan y dos, se despiertan. Porque tiene ácido cafeico que tiene un efecto similar al de la cafeína. Entonces, al estar nosotros inhalando, nos despertamos. Pero por la quercetina, que también tiene efecto relajante, estamos alertas, pero tranquilos. Muy bien. Y es que tiene un olor, un aroma tan delicioso como también lo tiene el té de manzanilla. Así es. Resulta que las semillas de girasol contienen un alto contenido de triptófano. Y esto sabemos que es el precursor de la sustancia que nos ayuda a tener un mejor estado de ánimo. Así que, semillas de girasol, muy sencillo. Agreguemos esto a nuestro día. Extraordinario. No nos preocupemos por el peso porque se ha visto que las semillas de girasol no impactan el peso de manera adversa. ¿Las podemos comer solas o las podemos agregar también a nuestras ensaladas? Definitivamente. Nosotros lo podemos utilizar en el momento que querramos. Y resulta que, bueno, tenemos aquí nuevamente la quercetina, que tiene efecto sedante, pero un poquito más sabroso que, por ejemplo, el orégano. No, no lo vamos a comer, lo usamos como especia. Pero sí podemos hacer un té de manzanilla. Y por la quercetina, esto también nos relaja. Entonces, son elementos que existen dentro de estos alimentos los que nos ayudan en nuestro estado anímico. Así es. Nos impactan de manera positiva para que estemos más felices a lo largo del día. Bueno, así que un té de manzanilla para terminar el día y así nos vamos bien contentos a la cama. Bueno, muchísimas gracias al doctor Bolio por esas recomendaciones.